Me caí y de tanto caerme aprendí que en la vida es normal tropezar Que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer Un, dos, tres empezamos de cero, tres, dos, uno me puse primero y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané y es así, aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir, no me quiero arrepentir, no le temo a ser feliz Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer Mejor que ayer No me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer Gracias.